Nicaragua reporta crecimiento económico en el mes de agosto del 4.7%, según el informe más reciente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es altamente importante el último informe que nos deja subrayado, que el crecimiento en agosto marcaba 4.7% en el IMAE, que hay una gran reactivación de todos los sectores, los sectores económicos, pero hay sectores que se han destacado de manera importante, como el servicio de restaurante y hotelería, que muestra una reactivación del sector turismo, que es muy importante para nuestro país, más la continuidad del sector productivo, sector pecuario, agrícola, que está impulsando la economía, como lo hemos estado viendo en estos últimos días. Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público, también brindó informe del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. En lo que tiene que ver con el informe general del INTA, ya no solo de frutales, el informe nos planteó que se ha logrado desarrollar investigaciones con meta de diciembre de 626, alcanzando 623 a la fecha, es decir, un 99% de las metas de investigaciones planteadas de enero a diciembre. ¿En qué se concentran las investigaciones? Por rubro, granos básicos, 191, granos preciosos, 46, hortalizas y verduras, 46, raíces y tubérculos, 42, musasia, 17, hierve de plantas de cocina medicinales, 155, frutas, 64, producción de alimentos para animales, 62. Para Noticias 12, Luisa Centeno.